El bachillerato de excelencia es un bachillerato que se realiza en durante los dos cursos primer y segundo de bachillerato con la universidad de navarra que es quien nos marca las pautas de este programa el primer año son unos ensayos y el segundo año se realiza un trabajo de investigación donde se desarrollan distinto tipo de competencias en el programa de bachillerato de excelencia entran alumnas tanto de ciencias como del ámbito de ciencias sociales humanístico que se desarrollan una serie de competencias que pueden ser pues bueno entender las claves del mundo actual para eso también se realizan muchas actividades de tipo cultural claves científicas para entender el mundo que nos rodea tanto de la tecnología como de la ciencia desarrollan un ámbito pues eso analítico para precisar en los trabajos de investigación también los temas de los que sobre los que quieren investigar tienen una base científica y luego también el enfoque es humanístico pues para crecer como personas lema del bachillerato de excelencia es ser mejor para hacer una sociedad mejor